María de los Ángeles Albariño nació en Serantes, Ferrol, el 3 de octubre de 1916. Fue una niña inteligente que en 1933 terminó el bachillerato universitario en Ciencias y Letras en la Universidad de Santiago. En 1934 se trasladó a la capital para iniciar sus estudios de Ciencias Naturales en la Universidad de Madrid. Licenciándose en 1941. En 1948 se incorporó como becaria al Instituto Español de Oceanografía de Madrid, en el que no eran admitidas mujeres, pero la calidad de la labor investigadora de Ángeles fue tal que decidieron admitirla en 1950. Se le concedió una beca en la British Council para realizar investigaciones sobre zooplacton. Ángeles se convirtió en la primera mujer a bordo de un barco británico de investigación en calidad de científica. Desde ese momento trabajó e investigó en los centros más prestigiosos y recibió numerosos nombramientos académicos de universidades. Nos dejó como legado más de un centenar de artículos científicos en reputadas revistas españolas, norteamericanas y sudamericanas. En el año 2012 fue votado el buque oceanográfico cuyo nombre lleva el de Ángeles Albariño. En 1993 fue distinguida con la medalla de plata de la Junta de Galicia y en 2005, meses después de su muerte, la Universidad de La Coruña le dedicó la Semana de la Ciencia.